La quebrada de Umahuaca, patrimonio cultural y natural de la humanidad. La quebrada de Umahuaca abarca un área muy extensa en la provincia de Jujuy. A lo largo de la historia, ha sido y sigue siendo la conexión natural entre el norte de Argentina y los pueblos andinos. La Ruta Nacional 9 recorre la quebrada de sur a norte, uniendo la ciudad de San Salvador de Jujuy con las localidades de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Huacalera, Umahuaca, Hipólito y Rigoyen, Tres Cruces y La Quiaca, donde se conecta con Bolivia. A la altura de Purmamarca, por la Ruta Nacional 52, se llega a Chile a través del Paso de Jama. Al recorrerla, todos los sentidos se regocijan. Las formas y los colores del paisaje, de la vegetación, de las vestimentas típicas de sus habitantes y de la ornamentación de sus casas, constituyen un placer para la vista. Estos variados aspectos la convierten en un sitio de indudable atracción turística y notable interés geológico. Los distintos procesos originados en el interior de la tierra y en la superficie, como la erosión y la sedimentación, repetidos a lo largo de millones de años, produjeron el sorprendente paisaje de la quebrada de Umahuaca. Nos encontramos en la quebrada de Umahuaca, que forma parte de la provincia geológica cordillera oriental. Está limitada, tanto al este como al oeste, por cordones montañosos de gran altura, que varían entre los 3.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. La dirección es norte-sur, limitados por fracturas de gran extensión. El faldeo oriental tiene mayor pendiente con respecto al faldeo occidental. La quebrada de Umahuaca no siempre fue así como la vemos. Su historia comienza hace 600 millones de años atrás aproximadamente. Toda esta extensa área fue cubierta por el mar, donde depositó grandes y espesores de sedimento, son rocas oscuras con estructuras ondulíticas que caracterizan a oleaje marino. Durante toda esta era, el mar ingresó y se retiró sobre el continente, originando rocas de diferentes ambientes marinos, con presencia de fósiles, como por ejemplo el trilobite, escolitos y trazas de invertebrados marinos. A continuación, durante la era mesozoica, hace 115 millones de años aproximadamente, se formaron rocas de ambientes continentales. Al finalizar esta era, las rocas son de ambiente lagunar, de delta y mar somero, con presencia de restos de algas, pisadas de dinosaurios y otros fósiles. En el cenozoico, última era geológica, hace 65 millones de años aproximadamente, el ambiente predominante era continental, con evidencia de depósitos volcánicos provenientes de la puna. Ya en el presente, hace 8.000 años atrás, el clima cambió a condiciones de aridez, predominando la erosión eólica. Entre los 3.000 y los 2.500 años atrás, el clima favoreció a la formación de los cursos fluviales, sobre los cuales se asentaron las primeras civilizaciones nativas. Estamos en el corazón de la quebrada Humahuaca, estamos en el Pucará de Tilcara, que es el sitio arqueológico más conocido de la quebrada, aunque no es el único, por el contrario, hay muchos. De hecho, la quebrada Humahuaca ha sido declarada Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, y hay dos razones culturales para declararlo Patrimonio, que es su importancia para el conocimiento histórico de las poblaciones que habitaron lo que hoy es nuestro país, lo que hoy es la Argentina, desde hace mucho tiempo atrás, desde más de 10.000 años atrás. Y la segunda razón también es la continuidad de muchas prácticas culturales, de muchas costumbres, que enriquecen nuestro patrimonio como nación, y como conjunto de pueblos, que es la Argentina, y que lo constituyen las comunidades indígenas que viven hoy en la quebrada. Hay evidencias de presencia humana desde hace más de 10.000 años atrás. No es que no haya habido en otros lugares de la Argentina o de América del Sur, pero bueno, por las condiciones climáticas de la quebrada particulares, por la sequedad, por las características ambientales de la quebrada, se preservaron mejor los restos arqueológicos. Estamos hablando de pueblos cazadores-recolectores. Un sitio, por ejemplo, un sitio muy significativo para la investigación arqueológica, ha sido el de Huachichocana. Ahí se encontraron evidencias no solo de presencia humana desde hace 10.000 años atrás, sino además de intercambios, intercambios de productos, de evidencia material, y por lo tanto también de costumbres, de conocimientos, entre regiones muy distantes entre sí. Desde las yungas que quedan hacia el este hasta la costa pacífica, que hoy es lo que sería Chile, y que queda, bueno, hacia el oeste, ¿no es cierto? Hace 5.000 años atrás empieza a haber ya evidencias de domesticación de plantas y de animales. Esto no es un fenómeno puntual de la quebrada de Humahuaca, sino un fenómeno que se dio en toda la región andina, de aquí hacia el norte y también hacia el sur, hacia la zona de Valles Calchaquíes. Pero la quebrada de Humahuaca, por sus características arqueológicas, nos brinda material para conocer cómo fue este proceso, cómo fue el primer proceso de domesticación de plantas y de animales. Hoy todavía sigue siendo una característica patrimonial muy importante de los pueblos que habitan la quebrada de Humahuaca, el cultivo de pasandinas, la oca, la papaliza que se le dice acá, que en la zona de Bolivia se llama uyuco, y muchas variedades de maíces andinos. La única especie de animal doméstico que era criado en esta zona es la llama, y que todavía hasta el día de hoy lo crían los pastores, sobre todo en la zona de Puna. Aquí en la quebrada de Humahuaca, puntualmente, por sus características ambientales, se han incorporado tempranamente, desde la conquista española se incorporaron las nuevas especies de ganado, ¿no es cierto? Bovinos, ovinos, caprinos, mulares, caballares. En la quebrada de Humahuaca se concentra en realidad un conjunto de sitios que atraen por distintos motivos de interés, por su historia, su cultura y su patrimonio natural. Para intentar abarcar y describir sus rasgos geológicos, podemos comenzar por lo que primero impacta al observador, los colores de las rocas y las formas del paisaje. El color de las rocas se debe principalmente a los minerales que lo componen y también al ambiente en que se formaron. Estos factores son modificados de diferentes maneras por procesos que los constituyen de las mismas. Así tenemos, por ejemplo, que rocas formadas en un ambiente marino profundo son de color oscuro debido a la falta de oxígeno. Por otro lado, rocas de origen continental o marino costero son mucho más claras como las que vemos, ya que el oxígeno es más importante. Por último, las continentales netas son de color rojizo, fuerte, debido a que son oxidados los materiales perros que se encuentran en la mente. Nos encontramos en el local de Promarca. A mi espalda se encuentra el cerro de los siete colores, uno de los lugares más atractivos que existe en la quebrada. Este cerro está conformado por rocas de 500 metros de año de origen marino costero y que presentan colores rosados, moradas y verdosas. A su vez, también este cerro presenta rocas rojizas de origen continental y pardos claros mucho más jóvenes de 60 a 40 millones de años. Todo este conjunto de rocas se encuentran tenidos por fluidos mineralizantes que ascendieron durante la formación de este cerro, hecho que coincidió cuando se estaba levantando la cordillera de los Andes. De fondo se encuentran otras rocas de diferentes edades y diferentes ambientes que dan mayor colorido a este cerro. Estamos en la quebrada de Yacoraite, uno de los principales afluentes del río Grande, río que recorre la quebrada de Yomahuaca de norte a sur. Atrás podemos observar el cerro de la Pollerita o Pollera de la Coya, otro de los principales atractivos de la quebrada de Yomahuaca. Este cerro está formado por rocas que varían entre 65 a 75 millones de años. Las más antiguas son las que se encuentran en la base, es la que forma parte de lo que sería la falda de la pollera. Son rocas continentales de colores oscuros, en cambio, la zona de la cintura son rocas carbonáticas de colores amarillentos. En esta última encontramos restos de fósiles, de peces y de árboles. Mientras se viaja por la quebrada hacia el norte, se añade a la variedad de colores un notable cambio en la vegetación. Después de atravesar el área de volcán, la altura aumenta considerablemente y esto se evidencia en el reemplazo de árboles imponentes por arbustos y característicos cardones. Aproximadamente hacia el año 1000 después de Cristo se empiezan a gestar, a desarrollar los sitios arqueológicos más conocidos de la quebrada que son los Pucará. El Pucará es una población en altura, es una población que está instalada en cumbres, en pequeñas cumbres que se encuentran en puntos estratégicos dentro del territorio de la quebrada. Una característica que se puede ver a partir del año 1000 es justamente esta concentración poblacional. Empieza a vivir las personas empiezan a vivir en sitios de altura pero además que están alejados de las zonas de cultivo. ¿Por qué se ocurrió esto? Bueno, eso es un tema de mucha discusión entre los arqueólogos. Hay quienes dicen que tenía que ver con una mayor presión sobre los recursos a mayor cantidad de población, mayor necesidad de controlar por parte de distintos grupos determinadas porciones del territorio, determinadas superficies, determinadas áreas y eso genera mayor competencia, mayores despliegues bélicos. Otras explicaciones posibles que también influyeron tienen que ver con características ambientales. Acá en la quebrada de Humahuaca la época de lluvias durante el verano y como no hay una cobertura vegetal que retenga la lluvia cuando cae se generan grandes aluviones de barro y de piedra llamados volcanes, acá le dicen volcanes a esos aluviones que pueden arrastrar los sitios que quedan a menor altura. La incorporación de todo este territorio de la quebrada de Humahuaca así como otras zonas del noroeste argentino a lo que fue el estado incaico el Tahuantinsuyu como se llama en el idioma quechua fue hacia el siglo XV aproximadamente. El tipo de control y de incorporación de estos pueblos que hicieron los incas de los pueblos que ya vivían acá y los pueblos que habían construido los pucará se hizo por distintas estrategias distintos medios. En algunos sitios arqueológicos hay evidencia de que hubo una incorporación bélica a través de la guerra pero en otros lugares también tenía que ver con una incorporación con una negociación de pertenencias de vinculaciones con el estado incaico y también con cuestiones simbólicas de valoración simbólica. Bueno, hacia la primera mitad del siglo XVI empiezan a transitar por acá pasan los primeros españoles que en realidad venían avanzando desde la zona de lo que hoy es el Perú en función de poder incorporar tierras y de poder encontrar básicamente lo que estaban buscando que eran metales preciosos ¿no es cierto? oro y plata. Eso hacía que el movimiento de los españoles muchas veces era simplemente de pasada y no había una instalación efectiva porque toda la producción económica de las colonias se volcaba a garantizar la extracción de mina de plata de Potosí para poder llevar hasta los puertos y de ahí trasladarla hasta España. Esta zona era una zona por lo tanto de paso obligado para las recuas de mulas. Córdoba era una zona productora criadora de mulas que eran el animal de transporte que se usaba para llevar la plata hasta los puertos hasta Lima hasta los puertos del norte de Perú. Y aquí por tanto se incorporó un cultivo que todavía hasta el día de hoy es muy importante para los productores que es la alfaga. Las formas que observamos en la quebrada de Humahuaca son muy variadas. Algunas son muy pequeñas y otras de mayor escala. Todas estas formas se las pueden observar desde la vera de un camino desde el alto de un cerro o desde el aire. Las formas en general son productos de procesos geológicos a veces desarrollados en el interior de la tierra o en superficie. En ellas el agua y el viento son los principales modeladores. Nos encontramos en la localidad de Maimará. Aquí podemos ver otra forma interesante de la quebrada de Humahuaca reconocida como paleta del pintor. Esta forma es el resultante de pequeñas fracturas con la topografía lo que origina crestas triangulares de variado color. la quebrada Algo muy similar ocurre en el extremo norte de la quebrada de Humahuaca en donde la combinación de la topografía con gran despliegue origina un paisaje muy singular llamado los dormilones. Estos son como seres recostados uno a la par de otro tapados por una manta multicolor. Esas rocas y estas las del paleta del pintor tienen una edad de 65 a 40 millones de años. Otra forma muy singular es la que se observa al este de la localidad de Humahuaca en el camino que lleva al abro del centa en el lugar denominado Ornocal. Allí la combinación de un gran pliegue con la topografía origina triángulos escalonados de variados colores. Otra forma interesante que podemos observar en la quebrada de Humahuaca se denomina tubos de órganos. La misma se desarrolla en sedimentos continentales cuya edad varía entre los 5 a 2 millones de años. Se emplaza a lo largo de la quebrada en su flanco occidental. Es un producto de un proceso combinado entre el agua y el viento. El agua se infiltra en pequeñas fisuras y va desgastando el sedimento en forma gravitacional. El viento con su poder osivo le va dando una forma más singular. las melodías de las anatas erques zampoñas y cajas conducen desde la serenidad de la naturaleza a la algarabía de las fiestas populares. La calidez y amabilidad de su gente hacen de este un lugar elegido por la humanidad. El Servicio Geológico Minero Argentino CEGEMAR desarrolla como misión específica la divulgación del conocimiento geológico hacia la comunidad como base para la comprensión de la historia de la tierra, de la protección de los hábitats naturales, de la distribución de los recursos geológicos y de su disponibilidad y muchos otros aspectos que surgen del conocimiento de nuestro entorno natural y que componen el patrimonio geológico. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.